Hola a todos, tenemos aquí a nuestro gran amigo de Mater Mundi, Juan Manuel Cotelo, que nos viene a hablar sobre su último trabajo, que es una maravillosa película que se llama El mayor regalo y que habla sobre el perdón. Un día la violencia tocó la puerta de mi casa, nos habían matado la mamá. Acaban de matar a su hermano, yo en ese momento temblaba de pie a cabeza, ay mami me dieron en mi pierna y me estaba oliendo, fueron las últimas palabras que yo le escuché a él. Hubo una emboscada y murió en combate en las selvas del Chocobo. A las 12.45 de la tarde salí a mitad de camino, se me acercó un muchacho y me echó ese ácido, no me dijo por qué, nada, nunca supe por qué fue. Y me dijo, yo le pegué seis tiros en la cabeza. Yo me empecé a llenar de mucho odio. Rabia. Mucho resentimiento. Impotencia. Yo quería coger justicia por mis propias manos. Me subí duro, duro. Lloré, lloré, lloré. Hasta que pensé y yo dije, ¿yo qué hice de mi vida con tanto odio? Muy buenas. ¿Qué tal, Elena? Vamos a hablar del perdón y querría empezar con la cita bíblica de Mateo 18, donde dice En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Pues aquí queremos que tú, a través de tu experiencia, a través de la película que has hecho, nos hables del perdón. ¿Qué es el perdón? La película, estamos haciéndola todavía. Llevamos mes y medio, casi dos meses, grabando testimonios, aunque hace algo más de un año grabamos los primeros testimonios en Colombia. Entonces, a ver, la pregunta es amplia y muy profunda. Creo que todo arranca de primero saberse perdonado. Cuando uno se cree perfecto e intachable, los errores de los demás le escandalizan. Ah, mira ese, ese es malo y yo soy bueno. Y entonces uno no soporta los defectos de los demás. Entonces, si tú te conoces con la mirada que Dios tiene sobre ti, te va a costar muy poco perdonar. Porque lo primero es que tú te vas a saber perdonado. Y no perdonado porque tú te merezcas el perdón, sino porque el primero que perdona, el primero que ama en extremo, es Dios, que viendo nuestras miserias, no se asusta, ni se asusta, ni se asusta, ni marca distancia, sino que hace todo lo contrario. Abandona el Palacio Celestial, se pone a nuestra altura, diría, por debajo de nosotros, para lavarnos nuestros pies, y lo hace. Y lo hace y punto. Y lo hace porque sí. No lo hace porque lo merezcamos, no lo hace porque nosotros ni siquiera le hayamos pedido perdón. No, sino que perdona incluso cuando no haya arrepentimiento. Dice, e intercede al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No dice perdónales porque se han arrepentido de lo que me están haciendo, perdónales porque son buenos. No, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es parte de nuestra miseria, es que no sabemos el daño que nos hacemos cuando violamos la ley de Dios. Y lo más importante en la ley de Dios es el amor al prójimo. Por tanto, cuando hacemos daño a otro, no sabemos el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Bueno, Dios es misericordioso porque nos conoce. Conoce lo frágiles que somos. Entonces, cuando ya el ofendido soy yo, después de yo haber ofendido a otros, es más fácil. Y cuando se levanta dentro de mí un orgullo muy fuerte que dice, yo no puedo perdonar porque fíjate lo que me ha hecho esta persona, en parte hay un pequeño ataque de amnesia. Estás olvidando que tú has sido perdonado. Y creo que si aplicamos la misma mirada que tiene Dios sobre nosotros, que es mirar la miseria del prójimo, mirarla con amor y abrazar esa miseria. Podemos amar la miseria del otro. Es fácil amar, como dice Cristo, al bueno y a lo bueno. Eso es facilísimo. Realmente el propio Jesús pregunta, ¿qué mérito tendríais? ¿Qué mérito tendríais? Ninguno. Pero amar la miseria del otro, amar los errores del otro, las limitaciones del otro, la fragilidad del otro, pues ya nos pone de tú a tú. Te puedo amar porque eres tan frágil como yo. Y lo mismo pasa con mis propias miserias. A veces es más difícil amar mi miseria que la del prójimo. Pero ¿cómo conseguimos llegar a ese perdón? A entender que realmente tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados primero. Esto no va de entender. Esto va de amar. Tú puedes amar sin entender. Creo que todo el cristianismo podría estar patrocinado por una marca deportiva cuyo lema es Just do it. Simplemente hazlo. No lo pienses. Si te pones a pensar, a ver si perdono, a ver si no perdono, no lo vas a hacer. Si tú te pones a pensar, a ver si amo, no vas a amar. Porque el amor siempre exige sacrificio, siempre exige lucha, siempre exige esfuerzo. Y la tendencia interna fuerte también es al egoísmo. Entonces, quien piensa, pierde. Yo sintiendo el perdón, voy a perdonar. Mi consejo sería, no pierdas tanto tiempo pensando. Just do it. Es decir, hazlo, perdona, da un pasito, un acto de la voluntad, aunque te repatee, aunque todo tu ser se revele diciendo, yo no quiero perdonar, ¿sabes qué? Hazlo. Y eso pasa con cualquier faceta del amor. Dices que yo no quiero ser generoso porque me cuesta mucho, porque compartir lo mío me cuesta, me cuesta. Hazlo. No, no esperes a entenderlo. Hazlo y comprueba en ti mismo, no en el otro, la eficacia de eso que has hecho sin entender. Y dirás, no lo comprendo porque he hecho algo que me repulsaba y sin embargo funciona. Estoy mejor siendo generoso que siendo egoísta, aunque no lo comprendo. Y así con todo, con todo lo que tiene que ver con el amor. Hazlo, no lo pienses tanto. Solo vine a entender el sufrimiento que causó esa organización que yo dirigí cuando tuve la primera oportunidad de sentarme frente a las víctimas y ver en sus expresiones todo ese dolor de unas heridas que serán incurables en el corazón de ellas. Y solo vine a entender la grandeza de Dios, de su bondad y de su generosidad cuando esas víctimas, a pesar de tanto daño, perdonaron. Lo que pasa es que muchas veces es muy difícil llegar a ser capaz de hacerlo por uno mismo, o sea, a través de la cabeza o de un acto de voluntad. Creo que a veces no es difícil, a veces es imposible. Y por eso tú tienes que pedir el don. Si yo puedo, no necesito ayuda de nadie. Puedo. ¿Para qué voy a pedir ayuda? Yo puedo hacerlo. Cuando experimentamos la incapacidad personal para ese acto de generosidad, a veces, y la cabeza nos lo está diciendo, pero es todo mi ser el que se resiste, ¿no? Es el momento de pedir el don. Es el momento de acudir al Señor de los imposibles. Señor, yo no puedo. O tú me ayudas o yo, lo que yo voy a afirmar con mi nombre es mi incapacidad. Yo no puedo ni perdonar ni pedir perdón. Porque las dos cosas son difíciles y a veces se nos presentan a los ojos como imposibles. ¿Cómo voy a pedir perdón? ¿Tú sabes lo que yo le hice? ¿Cómo voy a pedir perdón? No tengo fuerza. Me flaquean las piernas. Me estoy acordando de una persona con la que viví esa situación. Él ya había pedido perdón muchas veces por asesinatos que había cometido. Pero cuando llegó a la puerta de la casa de una familia, esa casa, él entró y sacó al hijo y lo mató. Y él iba conduciendo su carro, manejando el carro, como dicen en Colombia, ¿no? Para ir a esa casa. Pero cuando estaba ya a 100 metros y con el motor ya parado dijo, me tiemblan las pernas. Lo he hecho otras veces, pero me cuesta mucho esfuerzo. Claro, porque no está aquí el problema. Aquí lo tenía todo resuelto. Sí, voy a pedir perdón, yo tengo que pedir perdón por lo que hice. El problema no está aquí. El problema es todo tu ser en cuenta del freno. Vale, es el momento de pedir ayuda a Dios. Ayúdame. Y entonces vas a tener una fuerza que no tenías. Que tú no puedes comprar. Lo mismo pasa cuando personas que tienen un freno muy grande, por ejemplo, para visitar un enfermo, para entrar a un hospital, para ir a atender a gente que a lo mejor hasta huele mal. Y tú dices, yo no puedo, yo no puedo. Pide la fuerza. No intentes hacerlo como un héroe. No intentes ser héroe. No pasa nada porque no lo seas. Pide la fuerza y te vas a sorprender a ti mismo estando con esa persona que te desagrada, estando en unos olores que te provocan náusea, sonriendo delante de una persona que está enferma o triste. Y dices, ¿cómo he podido hacerlo? No, tú no has podido. Te ha sido dado el don que has pedido. ¿Por qué no nos cuentas algún ejemplo, ya que a través de la película que has hecho has vivido situaciones tan extremas de perdón relacionadas con la violencia y con asesinatos? Hubo un día muy concreto en el que estaba yo en Bogotá, en Colombia. y tuve una charla en un teatro con mucha gente. Y al terminar, se me acercó un chico joven, muy grandote, apuesto, fuerte, y me dijo, mis jefes quieren hablar con usted. Ah, muy bien, ¿quiénes son sus jefes? Y me dijo, ¿tiene usted internet? Bueno, buscamos una computadora y tecleó el nombre de uno de sus jefes. Y yo me encontré ahí con una persona que había asesinado a 5.000 personas. Tecleó otro nombre y apareció otro, que también era responsable de 8.000 muertos, y otro 10.000, y otro 700, y otro, ¿no? Y me dijo, mis jefes quieren pedir perdón y lo quieren hacer a través de usted. Y en ese momento pensé, hay que hacerlo. O sea, fue evidente, son cosas que tú no puedes pensar. O sea, no tienes opción de decir, ah, pues espérate, me lo voy a pensar a ver si lo hacemos o no. No, no, es un regalo del cielo, y no hay que pensar demasiado para darse cuenta del bien que puede hacer contar estas historias. Entonces, viajé a Colombia, un viaje posterior, estuve con estas personas que estaban en la cárcel, que se habían entregado voluntariamente, y habían puesto como condición para ir a la cárcel, tener a Cristo en la cárcel con ellos. Entonces, una de las celdas tiene a Jesús en la Eucaristía. Tener un sacerdote con ellos, y salir de la cárcel para pedir perdón una a una a sus víctimas. Y entonces, estuve en la cárcel con ellos, vi que efectivamente eran personas con una humildad enorme, que habían hecho cosas terribles, muy malas, pero que estaban humillados, estaban arrepentidos y habían ido a pedir perdón a sus víctimas. Acompañé a estas personas también en la salida de la cárcel para ir a ver a las víctimas, y encontré ya la segunda explosión de belleza, que fue esas víctimas que perdonaron, que abrazaron, besaron, prepararon un guiso, cantaron con sus agresores, como si nada hubiera pasado. Realmente, pensaba yo estando allí, digo, nunca he visto una manifestación más pura de cristianismo. O sea, si tienes que resumir el cristianismo en un acto, en un minuto, esto, esto, esto es el cristianismo, esto es Cristo, que te celebra un banquete cuando tú lo que mereces es otra cosa. Y yo he participado de ese banquete, en estos encuentros, literalmente un banquete. estuvimos en una casa acompañando a la persona que disparó siete tiros, a uno al que no mató, y comimos ese día el que había sido disparado, la hermana, y el que quiso asesinarle, y yo, un guiso. estuvimos pasando el día juntos. Eso no lo puedes entender, solo lo puedes aceptar. Aceptar el amor. El amor no se entiende. El amor se acepta y punto. Todo surgió de una mujer que quedó tetrapléjica a consecuencia de la paliza que su propio marido le dio. Era una mujer abogado de Colombia. Y esta mujer se diría inválida, ya no vale, ya no vale. Bueno, espérate tú, a ver si vale o no vale. Podía rezar el rosario y podía leer la Biblia. Casi nada. Podríamos decir, una necia del mundo, porque solo reza el rosario y solo lee la Biblia. Qué inútil. Adoptó diez niños, además de los dos que ya tenía. Como abogado, hacía los papeles para chicos que vivían en la calle sin papá ni mamá. De los cuales cinco son sacerdotes hoy. Pero no solo eso, sino que ella empezó a ir a los sitios más conflictivos de Colombia, empujada en su silla de ruedas, y buscaba a las personas violentas. Y les decía, cuando estaba ya cara a cara con ellos, les decía, tengo una buena noticia que darte. ¿Ah, sí? Sí. Eres perdonado, eres deseado, incondicionalmente, por Dios. Solo tienes que ir a recibir ese perdón cuando quieras. Durante 29 años, ella solo recibió burlas y amenazas. Nadie se arrepintió delante de ella. Oh, sí, señora, claro que sí, voy a pedir perdón a Dios. No. Hubo uno que se bebió la sangre de uno al que había descuartizado y le dijo, esto es lo que hago yo con mis víctimas. Cluc, cluc, cluc. Por ti voy a rezar especialmente. ¿Cómo te llamas? Dar amor, dar amor, dar amor, dar amor. Sin esperar a recibir, dar amor. Al cabo de 29 años, a través del hijo, que fue el que vino a verme aquel día, 1.100 hombres entraron en la cárcel por su propio pie. No les metió la policía ni el ejército, sino que fue el hijo de esta mujer misionera quien les acompañó a la cárcel. Pues Cecilita y además, después de que entrara en la cárcel, ella murió muy poco tiempo después. Y ahora se va a iniciar el proceso de verificación de ella. Pero se digo que al final, yo digo, es cierto que no tenemos capacidad para juzgar. Lo nuestro no es el juicio, lo nuestro es amar. Y si esto va bien o va mal, yo no lo conozco. Ella podría decir después de 18 años, que además, su propio hijo le decía, mamá, tú estás loca, esto es un manicomio, yo me voy de casa y se fue. Podría decir, qué mal va esto, me he equivocado, qué tonta soy, qué estoy haciendo yo ir a ver a estas personas a hablarles del amor de Dios, qué pérdida de tiempo, qué inutilidad. Espera, tú haz lo tuyo, que es amar y déjale a Dios que haga lo suyo, que son los resultados. Cuando Él quiera, como Él quiera, con quien quiera. Y yo perdoné a don Ramón y a todos los de él, los que me han hecho daño, a mí y a mi familia. Y lo perdoné de todo corazón y yo descansé. La vida como que me ha cambiado mucho. Y yo no siento rencor con Él ni nada, nunca. Y le pido a mi Dios también que lo perdone. Hay que perdonar porque quiénes somos nosotros, para no perdonar. Cuéntanos alguna experiencia donde podamos entender cómo estas personas han podido llegar a perdonar, ¿no? Sobre todo a perdonar cuando te siguen haciendo daño o a perdonar cuando a lo mejor en el de enfrente no ha habido arrepentimiento. O sea, ¿es necesario el arrepentimiento del de enfrente para poder perdonar? No. No. No es necesario. aquí hay una palabra que es muy importante y muy fuerte que es incondicional. El amor o es incondicional o no es amor. y entonces, si la condición para amar es que él me ame a mí, no vas a amar. Si la condición para amar es que él se arrepiente, no vas a amar porque ya estás viciando el amor de origen. le estás poniendo una condición, aunque sea muy chiquitita, pero lo estás estropeando. Entonces, ¿el amor es qué es? Darse. ¿A quién? A quien tenga delante. Pero es que el que tengo delante me ha ofendido, es que se está burlando de mí ahora mismo, es que me está insultando. Amale. Aquí hay que entender que realmente hay un amor que, no sé si es hay un amor pero todo amor procede de Dios. Si yo quiero amar, necesito ser poseído por el amor. Y necesito que el amor posea mi mirada sobre esa persona porque yo solo veo los errores. Yo solo veo su ira, yo solo veo su desvergüenza, yo solo veo su violencia, su... ¿Qué ve Dios en esta persona? Y a lo mejor Dios ve su historia, cosa que yo no veo. Yo juzgo el hecho. Ha hecho esto malo, ha mentido, ha robado, ha... Pero tú no conoces su historia. No conoces la educación que recibió, no conoces la tentación tan fuerte que recibió del mismísimo demonio, no conoces, no estás en su territorio y ninguno es capaz de ponerse en la piel del otro. No, si yo fuera él, eso es absurdo, ¿cómo vas a ser tú él? Cada uno es diferente. Entonces, Dios sí que conoce la historia de cada uno. Yo todo lo que puedo hacer es decir, suspendo el juicio. Yo no juzgo a esa persona. Yo la amo en su miseria y padezco lo que me toque padecer. Esto no va a ser Disneylandia, esto no va a ser una fiesta de me insultan y yo no sufro, me ofenden y no padezco. A ti te va a tocar sufrir, padecer, llorar, enfadarte, desenfadarte. No eres de madera, vamos a pasar por todo eso. Lo único por lo que hemos de evitar pasar es por el juicio. Me dijo una persona en Colombia, me dijo, mira, la expresión más fuerte que hay es una mala utilización del verbo ser. Cuando tú dices, este es un asesino, estás mintiendo, ni aunque haya asesinado a 10.000 personas es un asesino. Este es un mentiroso. No, no es un mentiroso. Esa palabra define a alguien, tú eres. No, tú dices mentiras, tú matas, tú robas, pero tú no eres todo eso. Tú eres una criatura frágil, herida por el pecado, que no es una broma, que necesita una medicina muy fuerte que es Dios mismo. Y este tratamiento dura un tiempo, dura mientras estamos vivos. Por tanto, yo puedo ver en el otro mi misma herida, tiene la misma herida que yo, la misma enfermedad llamada pecado original. Y es una enfermedad que o yo trato cada día o va a ir resurgiendo, va a ir resurgiendo, va a ir resurgiendo. Entonces, yo puedo ver en el otro a lo mejor la ausencia de medicina. Claro, ¿cómo no vas a estar así? si no tomas la medicina. Y además, estás tomándote el virus. Tú te estás recibiendo el virus por tus papás que te han enseñado a llamarle a ese imbécil, por tus compañeros de trabajo, por tu familia, por la televisión, por... Estás recibiendo tantos virus y no tienes protección que ¿cómo esperas salir puro de esto? Si no te tomas la medicina. Entonces, vuelvo a lo mismo, es intentar ser poseídos por el amor. Poseídos por el amor. De modo que mis pensamientos, que solo los ve Dios, mis gestos, mis palabras, sean de amor incondicional a quien se ponga adelante. Cierto. Pues, muchísimas gracias, Juan Manuel. Ha sido una maravilla de conversaciones. Pero me has engañado, no sé si te perdonarte, me has dicho que iban a ser tres o cuatro preguntas. Es que era demasiado interesante para no seguir preguntando y que siguieras aportando información. Te perdonaré, de momento no me cuesta, pero lo voy a conseguir. Pues, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad es que una maravilla escucharte y, bueno, y tomar nota de todo lo que has dicho porque yo creo que hay demasiada información para retenerla aquí en 20 minutos, ¿no? Yo creo que... luego Jesús coge la tijera y corta. Sí, hay que analizarla poco a poco. Muy bien, pues, muchas gracias a vosotros. Los invito a que perdonen de corazón, pero que sea de corazón y con la ayuda de Dios todo se puede. Durante toda mi existencia no tendré alguna historia más bonita que contar o un regalo más bonito que contarle a alguien que lo que ustedes me dieron a mí. Gracias.